Este tema debe ser abordado por una educación sexual integral y debe ser incluida, previo debate entre docentes, organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el tema, entre ellos amnistía, debate, pero debe incluirse, son niñas, no madres, entonces eso es un derecho y hay que luchar por eso, y no tratar de que ni siquiera se debata, eso va a seguir siendo la lucha y vamos a seguir, y en mi caso particular estoy comprometido desde hace años.